Lamentablemente, tenemos un electorado poco político, con poco criterio político. El 80% de nuestra población electoral no tiene criterio político. Y por ahora en Ancas, en Ancas es lamentable lo que sucede. No tenemos gente representativa que esté en el Parlamento. Me dicen que cuatro son de Chimbote y uno solamente de la sierra. Y es uno de Siguas, uno por Antauro Humano, de ese grupo de Antauro Humano, de Unidas por el Perú. Es lamentable tener ese criterio político. Muy bien, pero lo más lamentable es que el PPC no haya logrado nada. Sí, efectivamente. ¿Cuál es lo más lamentable, Andrés? Parece que la última dirigencia ha tenido un... Desde el pleito que hubo con Luz de Flores, con Jorge Castro, con Jorge Castro de Sanado, comenzó el problema. Desde ahí hemos estado mal, no hemos podido reorganizar el partido. Ahora, ¿qué va a pasar con el partido? Bueno, tenemos que refundar el socialcriterismo, porque es necesario. Casualmente son nuestros criterios, nuestras ideas que pusimos en el Parlamento y que le dimos también a Jusquimori, la economía social del mercado, lo que ha hecho que la situación del Perú, económicamente, estemos regularmente... Pero ahora, ¿qué se viene? ¿Tenemos al FREPAP? ¿Tenemos a UPP con Antauro? Lo que he visto anoche a uno de los hijos de Ataicuche, es lamentable lo que estaba apostando en ese partido que recién le conoce. Lamentablemente, bueno, bien para ellos. Han hecho su campaña, socavadamente, interiormente, silenciosamente a nivel nacional. Pero dice que son 27 agrupaciones que están divididas. Están en una pelea entre los dos hermanos, o medio hermanos que son, ¿no? Uno... Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? Nada. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos del otro partido de que siete son de la Unión por el Perú? De la alianza que han hecho con Antauro Humano. Siete son de ese partido. Entonces, te tienen que hilar bien un pilo. Hay gente pensante que ha entrado al Parlamento, tienen que hilar muy...